Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un nuevo video de Pixel Gun 3D, esta vez jugaré en el modo Battle Royale porque me gusta jugar este modo XD. Bueno chicos ya estoy cayendo aquí en el puto hospital porque me rompí un huevo, bueno no jajaj XD caeré para buscar unas armitas que estén de la puta madre XD XD XD. Lo malo es que no tengo ni un maldito paracaídas bueno, por eso estoy cayendo como un pinche ruco después de que le metieran un bastón por el orto ok no XD. Mierda, no puedo romper el mugre cofre y luego viene este pinche chango payaso a quererme matar mejor corro porque este puto juego, si dejan que me den desde lejos un golpe con la pala del orto. Bueno ya logré escapar del simio espero y no volverlo a encontrar que me lo balaseo por jeijajaja, que buena suerte tengo me tocaron dos cofrecitos dorados o como le quieran llamar XD. Que bueno que me dieron estas armas, pero no se como chuchas se usaaaaaan, pero bueno tendré que usarlas de todos modos pero destruir estos cofres mierdas. Oye tu pedazo de culo te voy a partir el maldito orto, ven aquí hijo de puta, ven aquí pelea ruso maricón del choto no se que es choto pero bueno. Ah 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 un puto nalgas miadas toma mis balazos muereee. Chingasta tu madre cabrón. Ja 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 lo saque volando a la verga ja 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 pinche cara de cola peluda ja ja xd 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 xdddddd. Bueno chicos tendré que ir a la puta zona segura, porque la tormenta llega bien pinche rápido. Bueno chicos ya he visto a otro gilipollas cara de nalgas xd, déjenme le disparo con el rifle. Ah 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 ya me vio el hijo de su puta madre nooo. Están seguros que esta arma está potente o soy el pinche manco que llevo dentro pero bueno a ver si lo puedo matar ja 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 se hizo polvo xd. Me da risa verlos así de polvo xd. Bueno chicos ya ni se a donde ir, ja ja encontré un escudo al 100, que bueno a ver si no me bajan toda la puta armadura porque si no es caca. Y luego este pendejo creo que me quiere matar el hijo puta. Pero no voy a salir yo, que venga por mi el hijo puta si tantas ganar tiene de matarme la mierdota. Como que no quiere salir será mejor que me esconda espero y no me encuentre. Ah no ya vivien se está peleando con otro pendejo ja 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 xd xd xd. Ya ni se si se están peleando, será mejor que me vaya a otro lugar espero y no me encuentre a un mena y mongoleando. Ah 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 que fue eso me asusto creo que era un tipo parecido a Steve. Me voy a esconder en esta torre o no se como se llame pero dejaré que ellos se aniquilen entre ellos mismos y yo esperaré hasta el final xd. Oh vaya creo que viene un airdrop espero que alguien vaya y me aprovecho en dispararle xd. No se si sea bueno estar aquí campeando pero será mejor que tenga esta escopeta de ácido. La verdad pensaba que esta arma sería de cañón de ácido pero me sorprendió. Ya escuche los pasos, creo que van a empezar los guamazos. Esperen ese es el Steve que me asusto y se está peleando con otro ja ja ja. Le voy a ayudar al compita de negro, eso le pasa por andarme asustando. Ya me daba un paro cardia cosas as toma plomo. Oh dios mío creo que ya sabe donde estoy mejor saco la escopeta pro. Ya está cerca el hijo puta es todo o nada le meteré un escopetazo en el orto xd. Hola hijo del remy pensabas que no te vería cara de cola. Toma hijo de puta otra vez me asusto. Ah otro cabrón. Bueno chicos ya solo quedamos dos. A ver quien ganara esta batalla de mancos. Si yo o el otro men que me está esperando de seguro estará en la casita de paja xd. Haciéndose una paja. Ah porque me interrumpes en mi hora de paja no. Si a mi yo se se soy yo me estaba haciendo una paja pero me interrumpieron. Yo era feliz en ese momento hasta que el que yo me arruino mi maldita huiva. Serás un hijo de puta xd. Si y eso le pasa por pajero xd. Bueno chicos espero que les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal. Adiós. 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 Adiós.